Puerto Llano se pone a la vanguardia de la sostenibilidad espacial. Deimos Space, empresa con una de sus sedes en Puerto Llano, ha obtenido un contrato de 17 millones de euros de la Agencia Espacial Europea para liderar el desarrollo de la innovadora misión Draco, cuyo objetivo es reducir las incertidumbres existentes en los procesos de desintegración y destrucción, garantizando que los satélites se quemen completamente durante su reentrada en la atmósfera terrestre. Es fundamental saber cómo los satélites se destruyen al reentrar en la atmósfera para garantizar que no se queden piezas orbitando que puedan obstacular la futura exploración. Vamos a ver cómo se destruye. Cuando un satélite reentra en la atmósfera se quema. Pero cómo se quema. Y esto va a servir para diseñar futuras plataformas de manera que sean más ecológicas. Cada año reingresan de forma incontrolada unas 100 toneladas de material espacial. Esto preocupa mucho a la Agencia Espacial Europea. Nos gustaría avanzar con un enfoque de cero desechos. Eso significa que todo lo que hagamos en el espacio no debe dejar huellas, ni en el espacio ni en la tierra. Se tiene previsto que Deimos incorpore hasta 80 trabajadores de los 50 actuales en su sede de Puerto Llano, ciudad desde donde se liderará este proyecto a nivel mundial. Traemos talento y excelencia a la ciudad de Puerto Llano y tenemos que estar felices por ello. Yo creo que Puerto Llano no solo es industria, sino también es tecnología, innovación y la ciudad está evolucionando. Puerto Llano y Castilla-La Mancha se vuelven a poner en el epicentro de la industria aeroespacial europea, sobre todo porque hay una clara posición de liderazgo que no siempre ha sido así en aquellos proyectos en los que hemos participado como país. Este martes se ha firmado el convenio que espera ver la luz en 2026 y cuya misión utilizará un satélite de 150 kilos en la primera demostración mundial de un proceso de desintegración controlada en la atmósfera terrestre.